Hey, oh, lucho ya cabrón, lo hay al tic, uh Dímelo RF, dímelo R, estamos rompiendo Este es el Jell, nigga Los mismos de antes, pero andamos en otra Dímelo Medra, no estamos crecidos en la misma nota Tienen problemas, alejan los compis, eso a mí no me importa A mí háblame de puta, así que rico lo frota Crecillo, 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 no estamos La mente ya nos cambió, lo profesionalizamos Tú tienes problemas, yo tengo lo mío, resuelvo lo mío y lo gano No van a ver la cubana, sin ser un maldito cubano El habano en manos, en la otra mano convierte un chocorramo Y ahora que se explote la nota, apagarte es el party, es que vamos Tú brillas, pero si llegamos nosotros, papito, todos te apagamos No me saludes con la mano que traiciono a sus hermanos Y que no se pierda, déjalo que siga hablando mierda Ellos dicen la bendición, pero la dan con la mano izquierda Cero a la izquierda, tu flow y tu estilo cabrón No se entiende ni mierda, coge sentido cabrón Que no quiero que todo tu tiempo del viaje se pierda Pero no, vos no se puede, no, no encuentro uno que dure El pudín es mío, los pedazos partidos están comprometidos Ya los separé, no, no nos compare, sí, ya me superé Estamos crecidos, siempre con los míos, de nuevo vestido La mente al 100 Crecio, 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 no estamos La mente ya nos cambió, lo profesionalizamos Tú tienes problemas, yo tengo lo mío, resuelvo lo mío y lo gano No van a ver la cubana, sin ser un maldito cubano Andamos en otra, y la baby conmigo, le invito una copa Me acepta de una, prendemos un feeling de una vez se moja Crecio, crecio, yo deseo lo mío, sin buscarme el lío Y no soy maleante, porque lo que hago es gratificante La baby se viene, porque tengo poderes que tú nunca tienes Montaste la movie, de lejos parece el flujo de Teletubbies ¿Y quién eres tú? Tú eres el torito que tiene video en YouTube ¿Y qué haciendo move? Me monto encima un beat, te dejo de noob Fuck, nigga Tienes un día antes, pero andamos en otra No estamos crecidos en la misma nota Tú tienes problemas, alejalo con peso, a mí no me importa A mí háblame de puta, así que rico lo frotan Pero... Crecío, 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 no estamos La mente ya nos cambió Lo profesionalizamos Tú tienes problemas, yo tengo lo mío Resuelvo lo mío y lo gano No van a ver la cubana Sin ser un maldito cubano El estilo que quiera lo tengo En la música yo me mantengo Yo sigo canto lo que quiera, hago Que a mí me prefieran y la vida siempre estoy rompiendo Yo siempre le subo y no bajo Hacer esto pa' mí es un relajo Mientras la gente critica, yo no paro, yo siempre trabajo R.F. la voz R.F. la voz R.F. la voz Matando a brot Ey, Mulo Ochoa, papá Representando, esta jena en la casa Yeah, yeah, nigga Yeah, esta es la jota Hey, joda Dándole la madre Dímelo, Trans Music Estamos indagados, motherfucker Yeah, 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 yeah Esto es Loyal TV Records No, 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 no